Estamos aquí para celebrar la voluntad política puesta en acción en tiempo récord. Paraguay está en plena revolución industrial, creciendo rápidamente. Es un país emergente que está en los ojos del mundo en este momento. Los que estudian desarrollo económico y social de las naciones dicen que estamos como Taiwán en los 90. Entonces, ¿qué hizo Taiwán en los 90? A su desarrollo vigoroso de industria, le puso una política nacional de ciencias y tecnologías. Y hoy es top ten en el mundo en ciencias y tecnologías. Y cuando un inversor nacional o extranjero aterriza en Taiwán, le ofrecen 95.000 ingenieros de alta calidad por año. Es nada más que lógico que Paraguay tenga que seguir los pasos de los modelos exitosos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y quiero contar una historia breve de cómo se materializa esta universidad y por qué yo estoy acá contando la historia. Atiendan la línea del tiempo, julio 10, 2017. En mi carácter de ministro de Industria y Comercio, voy a visitar a una empresa tecnológica muy importante en Taipei. Y le invito a manufacturar sus productos en Paraguay. La primera pregunta fue, ¿cuántos ingenieros de alto nivel, que hablan inglés por lo menos, de preferencia mandarín, en electrónica, en electromecánica, tienen hoy en Paraguay? Y como somos un poco obstinados, le dije al señor, volvemos a encontrarnos en cinco años. Eso fue el 10 de julio. El 11 de julio llegó el presidente Cártez a Taipei. Y le conté la historia y me dijo, bueno, planteemos como una nueva etapa de cooperación con Taiwán-Paraguay, crear en Paraguay la mejor universidad tecnológica de América Latina. Y el 13 de julio, en Kaohsiung, tomando tereré con la presidenta Tsai Nguyen, se lo planteamos a la presidenta Tsai Nguyen y ella tardó exactamente dos segundos en decir, done, porque lo hicimos en inglés, dijo, hecho. Y en tiempo récord, a través de la presidencia de Taiwán, el MOFA, el MOEA, el Ministerio de Educación, conseguimos que Taiwán-Tec, cuyo presidente está acá, diga, nosotros nos anotamos. Y hoy están acá, el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de Taiwán-Tec y su colaborador, Ph.D. en Ingeniería, quienes van a ser sus primeros profesores. Les pido que se levanten, por favor. Señores presidentes, la visión de tener a los mejores profesores de Taiwán, enseñando a los mejores, a los más brillantes paraguayos, es hoy una realidad. Paraguay se encargará de la infraestructura de edilicia y de la administración. Taiwán se encargará de los mejores profesores y de los mejores laboratorios. Ustedes van a poder hacer prácticas en los mejores laboratorios que hay en el mundo, en las carreras que van a elegir, gracias a Taiwán. La administración de la universidad tiene un órgano superior que es el Consejo, que está integrado por el ministro o la ministra de Hacienda de Paraguay, el ministro o la ministra de Educación y Ciencias de Paraguay, el ministro o la ministra de Industria y Comercio de Paraguay, el embajador de la República de China-Taiwán y dos personas que el gobierno de China-Taiwán tiene que nominar de manera a asegurar que la filosofía y la visión se mantengan en el tiempo y que esta sea la mejor universidad tecnológica de América Latina. No puedo dejar pasar la oportunidad como ministro de Industria y Comercio para celebrar el gran horizonte que tenemos hoy con Taiwán. Hemos cerrado el acuerdo comercial más importante que Paraguay tiene en los últimos 25 años. Tenemos un acuerdo comercial que permite que los productos industrializados de Paraguay lleguen al mercado taiwanés con cero aranceles, un mercado potencial de 2.000 millones de dólares. Iniciamos con 880 toneladas de carne y vino el ministro Deng, recuerdo, le dijimos que Paraguay quería ocupar su lugar en el mundo. Estamos en 10.800 toneladas y estoy seguro que la presidenta Zay nos va a dar un regalo muy pronto aumentando ese cupo. Agradezco a todos los que participaron, el staff de los ministerios en Taiwán, de nuestros ministerios, al Comité Olímpico Paraguayo por prestarnos su casa mientras construimos ese magnífico proyecto. Quiero que sepan que ese proyecto fue realizado por uno de los arquitectos profesores de Taiwán, quien vino y se quedó en Paraguay 15 días para diseñar el complejo más ecológicamente posible en ese lugar y que va a ser un parque abierto a toda la ciudadanía. Entonces, gracias a todos los que hicieron posible esta visión de nuestros queridos presidentes. Mención especial merece Itaipú Binacional y las Fuerzas Armadas de la Nación. Porque Itaipú Binacional no retace esfuerzos para que esto que ustedes van a aprovechar a partir del jueves esté equipado como ustedes, los brillantes jóvenes de Paraguay se merecen. Y las Fuerzas Armadas, cuando les dijimos que necesitábamos una parte de su predio, dijeron a su orden Paraguay se lo merece. Atribuyen a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna y dio un paso, unos pasos, la frase famosa, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Yo les digo de corazón, después de haber participado de esto por 14 meses, creemos que este es un paso gigante para Paraguay. Aprovechenlo a ustedes que están con su familia. Sabemos que hay gente que vino de Misiones, de Pedro Juan Caballero, que vinieron con sus padres, con sus abuelos. Qué lindo es poder ser parte de esto y entregarles el Paraguay del 2030 a ustedes. Muchas gracias. Aplausos